¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.093 de hoy 7 de septiembre de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Superchance. Te invitamos a jugar y seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te darán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. El número ganador es el 7, 6, 4, 2. Repito, el número ganador es el 76, 42. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias!